Voy a hacer un guiso de lentejas. Es el plato para mí, el primer plato que hago cuando arranca el frío. En casa se hace guiso de lentejas. Lo que voy a hacer primero es ir cortando algunos vegetales que tengo, que son parte del guiso de lentejas. La lenteja la tengo hidratada, de esta forma se va a cocinar más rápido. Son lentejones, son lentejas un poco más grandes. Tienen una cocción más corta, eso a tener en cuenta. No las mandamos desde el principio, sino más avanzada la cocción. Tengo panceta, tengo salchicha parrillera. Bueno, para empezar, voy a empezar con las zanahorias, que las tengo ya peladas y las voy a dejar en rodajas. Todo guiso de lentejas, todo guiso en realidad, arranca con un lindo sofrito, con morrones, pimientos, cebolla, ajo, verdeo. Hay gente que va con apio. Y después, recetas de guiso de lentejas, hay como tantas madres o padres o cocineros en cada casa. Pero yo la hago así, es bastante sencilla. Lo que tengo ahí atrás, que está alargando un poco de humo, es toda la brasa que tengo ahí, el caldero que se está quemando. Lo estoy curando un poquito. Lo que hago es dejar las zanahorias en rodajas. Y después, casi todo el resto de los vegetales que van al guiso de lentejas, los corto en cubos. Algunos más grandes, algunos más chicos, los que corten de forma más chica, se van a como deshacer y van a espesar. Van a darle todo el cuerpo al guiso. A mí el guiso me encanta, pero me gusta identificar bien lo que estoy comiendo. Por eso dejo algunas zanahorias más grandes, lo mismo con todos los vegetales, el boñato, el zapallo. Panceta, que es la clave del sabor que lleva este primer sofrito, todo el sabor que va a tomar primero el caldero. Yo lo que hago, obviamente que el cuero no va. No va en el bocado de cada uno. Pero todo el sabor que tiene el cuero, yo lo voy a agregar en el caldero y después entero lo saco. Hay que acordarse de eso. Pero bueno, lo dejamos bien grande. Esto me lo enseñó mi abuela, de esos que guardan todo, que nada se descarta. Entonces el sabor del cuero de la panceta está buenísimo ponerlo. Que invada bien todo y perfume bien el caldero. Y después lo removemos. Bueno. Salsicha, panceta. Ahí le puse recién unas... Unos tronquitos bien... Unos tronquitos y unas... ¿Vos querías usar eso? Quería mostrarle a Cris mis juguetes. Quería salir al gimnasio mientras cocinabas. Me gusta. Ah, ¿viste? No hay que soplar. Me gusta. A ver, ¿cómo estás? Sí. Te lo vi y dije, chau, lo quiero. Qué lindo. Hay todo un mundo alrededor del fuego y de todo lo que uno puede adquirir para hacer fuego. Sí, de simplemente prender un fuego y tirar una parrilla vuelta y vuelta. O toda esta cantidad de fierros, chiches para hacer cosas diferentes. Es divertido. Me gusta. A mí me encanta. Bueno, ahí tengo caldero, llama. Vamos con aceite de oliva y voy a arrancar con el sofrito. ¿El guiso de lentejas te gusta, Cris? Me encanta, me encanta porque es como decías vos. Muchos vegetales, el sofrito inicial, como la portuguesa que arranca. Incluso a mí, porque la parrillera y la panceta le dan muchísimo sabor, el chorizo colorado, pero podríamos hacerlo más vegetariano y queda bárbaro. Me gusta. Voy a arrancar entonces cebollita. ¿Y las lentejas están rehogadas? Están hidratadas. Hidratadas. Me gustan, lentejones. Lentejones, un poco más grandes. De esa forma se cocinan mucho más rápido. ¿Y la parrillera cómo la vas a meter? La parrillera, ya que tengo el fuego prendido, puse un poquito de brasa. Acá en la parrilla la voy a grillar, la voy a desgrasar un poco. ¿Lo puedo hacer eso por vos o no? Dale, dale. Fijate si estamos bien o necesitamos... ¿Sos de los parrilleros que les molesta que les toquen la parrilla? Si te molesta, no te hago nada. No puedo decir la verdad acá, pero no, sí, no, no. Decí la verdad. No, no, no me molesta. Pero conmigo no. No, claro, es eso. O sea... No, yo odio que me toquen las cosas. Yo sé que vos venís acá y querés hacer algo porque sos muy activo. Así que te dejo. Yo ahora estoy agregando zanahoria y sigo con pimientos, la base, ajo. La base, ajos. Sí, yo ajo no le puse a mi arroz. Y de verdad que a veces a algunos les pone la base más picante, ¿no? Más fuerte. Sí, viste, como que es la base... Yo le pongo, sí. Yo siempre le pongo bien chiquitito para que se... Y lo tenés que poner, no cuando el fuego está tan caliente porque se te va a quemar de una, sino cuando ya tenés otros vegetales que lo puedan como envolver. ¿Y la panceta cuándo va? Verdeo. Ahora, ahora ya le pongo. Che Pizarro, como vís que tenés mucha salchicha parrillera, yo voy a ir a buscar pan. Porque me voy a comer un salchipán. Me gusta. De ansioso nomás. Dale. Yo también, ¿eh? Otro. Agrego sal. Y la base, como de un guiso de lentejas, en su color también está mucho el pimentón. Le voy a agregar un poquito de pimentón, un pimentón ahumado, ají molido. Vamos con la panceta. Como te decía, ves que dejo los pedacitos de cuero para que llenen de sabor ahí el caldero. Y la panceta lo que podés hacer ahora es correrla bien como hacia la base para lograr que se dore un poco. O hacia un costado donde tengas más fuego. Vos mismo te vas a dar cuenta que este sofrito, este inicio, necesita líquido. Yo voy a ir con tomates perita de lata, bien jugosos, ricos, buena calidad. Que directamente hago esto, los rompo. Para darle humedad, sabor, más textura. Por supuesto que podemos ir con tomate fresco para ayudar. Es momento de agregarle las lentejas que te había contado, hidratadas, lentejones. Una linda cantidad, porque ya que tenemos el caldero prendido, yo hago en cantidad, hacemos para más. Y le vas a agregar boniato y anco. Todo de una. Si el caldo es rico, si el caldo está bien hecho a base de huesos o vegetales, le va a aportar muchísimo más sabor a este guiso de lentejas. O sea, lo vas como maximizando siempre. Seguramente te pida un poco más, va a ir evaporando el líquido. Se va a ir hinchando un poco más la lenteja. Vamos a sacar la parrillera, que también está bien doradita. Mirá lo que es esto. Lindo de cocinar muchas cosas al fuego. Escuchá, dos cosas. Mirá el pan que te conseguí. Mirá la parrillera que te preparé. ¡Epa! Divina. Tengo una buena noticia. ¿Qué? Fui a la panadería, me hice amigo de dos personas, los invité a almorzar. Sé que somos cuatro. ¡Ah, buenísimo! Tenemos invitados. Me gusta. Y bueno, hay para cuatro y más. Siempre hay un colado en la calle. Sí, hay para cuatro y más. Mirá. Bien crocante, te gusta. Espectacular. Ahí. Ah, sos tacaña. ¿Más grande? No sé, decílo. Ahí va, ahí va. Listo. Uy, qué lindo. ¿Te dejo uno para vos o no? Preparame uno para mí. Tomá. Espectacular. Y yo el resto de esta parrillera la meto en el lisito. Adentro del lisado, mi copa. Bueno, voy a armar la mesa para cuatro y te veo por ahí. Dale, ahí voy con los cuencos. Ah, delicioso. Está bien dulzón y con un dejito así como más picantito del cerdo. Mucho perejil. A mí me gusta terminarlo con perejil. Después en cada plato se puede agregar más, pero que forme parte de este guiso. Voy a servir un cuenco. Decime si no es especial cocinar a las brasas, al fuego, este guiso de lentejas con parrillera, con panceta, con muchos vegetales de estación. Es una cosa que transforma la simpleza de un guiso de lentejas en, no sé, un momento muy especial, me parece. Bueno, y ahora sirvo los otros tres y nos vamos a la mesa con Cris. ¡Suscríbete al canal!